Estamos llegando a un pueblo que se llama la Mesa de Cáceres, está algo elevado, está haciendo frío, nos vinimos desde las 5 y media de la mañana, ya está saliendo el sol y ellos están celebrando hoy aquí San Judas Tadeo, aquí en la Mesa de Cáceres, Michoacán. Es un pueblo muy pequeño y su iglesia es muy pequeña también, pero mantienen las tradiciones. Mesa de Cáceres Mesa de Cáceres